¡Cordial saludo! Bienvenidos a este programa especial de Telemedellín Esports y con invitados importantísimos en este set, ustedes los están viendo, protagonistas del deporte, pero para poder comenzar con esta historia saludemos a JJ Varela. Jota, qué honor compartir con vos. Hola, Duber, muchas gracias por invitarme, un saludo a los campeones que vienen desde Corea, a los profes, a Diego Toro, a John Córdoba, a Cristian también, gracias por el apoyo a estos niños, en este desplazamiento y reconocimiento al talento, están chiquiticos, pero van creciendo y pensando que pueden ser grandes. Y hay que saludar también a los primeros promotores de este proceso, a los papás, a las mamás, aquí tenemos una parte de ese grupo de papás y mamás que representan el esfuerzo de poder promover en su hijo, primero, una buena formación, apoyarlo en el deporte, y yo me voy a ir con algo que estoy seguro que ahorita alguna de las mamás nos va a decir, el temor de dejarlo ir hasta Corea, entregarle esta camada de muchachos a Diego, al profe Johnny, se van para Corea solo, yo creo que más de una mamá de estas le dio sustico por ahí a raticos, pero ya vamos a hablar de eso, Varela, porque es esa silla vacía, hombre. La idea es que en esta silla va a estar el protagonista para contarnos la historia de lo que ocurrió en esos días en Corea, cómo lo vivieron, la experiencia personal, la comida, los detalles, aquellos mínimos que poco se cuentan, pero que también nos hablen del homenaje que les hizo la alcaldía, el reconocimiento de la alcaldesa encargada, la doctora Andrea Uribe, todas esas cosas bonitas que están viviendo durante todos estos días. Así es, sobre todo porque antes del viaje hubo una previa, hubo toda una preparación, hubo todo un trabajo que desde los profes, que vamos a hablar con ellos, pero también desde el instituto, desde el Inder Medellín JJ, el apoyo, cómo organizar el viaje, qué iba a pasar, qué era lo que había alrededor de este viaje. Yo quiero que invitemos entonces para que nos acompañe aquí y charlemos un ratico al director del Instituto de Deportes de la Ciudad de Medellín, Cristian Camilo Sánchez Vázquez, para que venga por aquí con nosotros, claro que sí. Como cuando la mamá lo iba a regañar a uno. Cristian Camilo, le dicen el nombre. Pase a la silla. Ahí está. ¿Está cómoda la silla? ¿Está segura? Oiga, en Telemedellín las sillas están cómodas. En el instituto también son muy cómodas, también son muy sabrosas. Director, bienvenido a este programa especial. Y yo sé que para usted también es un placer, es un orgullo estar acompañando a estos muchachos aquí en este espacio. Muchas gracias. Gracias por la invitación a Telemedellín Sport. Muy contentos, sin duda, porque esto es una experiencia muy relevante para la vida de todos estos muchachos, para las familias y también una experiencia significativa para los profes. Hoy, contar con Diego y con John como los profesores, los formadores que hicieron campeones e invictos a estos muchachos al otro lado del continente es, digamos, un reconocimiento muy especial y a ellos muchas gracias. Y a Telemedellín también que estuvo pendiente de la transmisión, estuvo pendiente de cómo estaban los muchachos, contándole a la ciudad. Con esa diferencia horaria. Exactamente. ¿Puyeron la transnucharon? ¿Puyeron la transnucharon? No, créanme que yo les digo que son unos berracos. Porque llegar después de un viaje, después de ese cambio horario y llegar y ser campeones, invictos, con goleadas, son los tesos. Ahí hay un detalle para que nos devolvamos ahorita a hablar un poquito del tema de cómo fue el previo a la salida y toda esa importancia que le da el Inder Medellín a este apoyo. Pero yo quiero que el profe Diego, desde ahí, desde la tribuna nos cuente, por ahí tenemos el micrófono. Bueno, ustedes tuvieron que pasar un rato largo en un aeropuerto, hubo un tramo del viaje que se complicó un poquitico. Sí, buenas. Sí, fue bastante complejo el tema porque en Ásterdam nos tuvimos un inconveniente con unos documentos y nos tocó quedarnos en el aeropuerto. Pero yo creo que la mejor decisión fue quedarnos ahí para madrugar, para madrugar en horario allá, para poder diligenciar los documentos que nos hacían falta, poder cuadrar el problema que teníamos. Y bueno, gracias a Dios los muchachos nos apoyaron. Nunca hubo una... pues, nunca hubo... Juiciosos. Sí, siempre estuvieron apuestos a lo que les dijéramos, entonces eso es demasiado importante. Y a Dios gracias, al otro día pudimos solucionar este problema y pudimos viajar al otro día sin ninguna novedad se hubo. Pues bueno, Jota, ya que estamos aquí con los profe, saludemos al profe John Córdoba. Profe, bienvenido a Telemedellín Esports. Muchas gracias por la invitación. Profe, usted nos contaba ahorita que fue usted, junto con alguien del instituto, uno de las primeras personas que conocieron del evento. Cuéntenos un poquitico sobre cómo conocieron del evento. Bueno, llegó una invitación desde la alcaldía a la subdirectora de Fomento y en el caso del puesto que yo tengo es coordinador deportivo y empezamos a madurar la idea. Sonaba muy grande en el momento, en la responsabilidad, porque el comparativo que ellos hacían allá era de Falcao, de Juan Fernando Quintero, de Mao, de los jugadores que ya pasaron por allá y decían que ellos querían que llegaran ese tipo de jugadores. Entonces, en base a eso, decidimos jugarnos por todos estos muchachos que hacen parte también de las escuelas populares del INDER y empezar un trabajo con los profesores para hacer una buena escogencia y llevar muchachos que nos pudieran dar una buena mano en lo que era ese torneo para la importancia que tenía. Ustedes estuvieron en el fútbol profesional, John estuvo en varios equipos, Diego también, John en Medellín, Diego estuvo en el Atlético Nacional y pasó por el Envigado también, ¿cierto? Aparte de otras experiencias que estuvo en otros equipos. ¿Y saben lo que es ser campeones? Campeones, pues a un nivel ya superlativo. En el momento en que ustedes le transmiten a ellos eso para que ellos piensen en que se puede también, que podemos ser grandes. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, nosotros siempre hablamos mucho con ellos la importancia de acerquear bien lo que era el país, el nombre que tiene futbolísticamente el país, porque lo vivimos en el aeropuerto de Holanda cuando decíamos que era fútbol y que éramos de Colombia, la gente mismo sonreía y le gustaba ese tema y referenciaban los jugadores colombianos. Nosotros hablamos de esa importancia, de que ellos tenían en ese momento la forma de acercar bien el país y de mostrar la calidad que ellos tenían. Y hablamos de las vivencias, de que ellos se la creyeran, de que ellos eran capaces y que tenían toda la condición para lograrlo. Diego. Sí, yo creo que es demasiado importante transmitirles a ellos esa experiencia que nosotros tuvimos en el fútbol profesional, de saber que a estas edades es primero disfrutar el fútbol y luego competir, pero con responsabilidad. Entonces, lo asimilan bien, son jóvenes que se dejan orientar, se dejan hablar. Entonces, yo creo que eso es lo más importante. En otros, pues, les transmitir eso que vivimos a ellos y que lo empiecen a vivir desde esta corta edad. Y que tengan una buena recepción, director. O sea, son jóvenes, como lo dicen los profes, que se dejan acompañar. Y eso es el fruto de ese trabajo en las escuelas populares del deporte. Sí, no, muchos, muchos grandes deportistas recuerdan con mucho amor, con mucho orgullo haber pasado por escuelas populares del deporte. Tenemos un proceso muy bonito, es un proceso que ha dado muchos frutos y que nosotros debemos fortalecer como Inder Medellín, que desde eso creo que hoy, más que nunca, tenemos grandes retos con la juventud de Medellín. Y nos han demostrado estos muchachos talentosos que se van al otro lado del mundo a traer no solamente el triunfo de un campeonato, sino a traer disciplina, a traer entrega, a traer esa mentalidad que les decía yo ahora en el reconocimiento que les decía la alcaldesa, esa disciplina, esas ganas de cumplir sus metas. Y es el ejemplo que queremos transmitirle a muchos jóvenes que hoy están viendo este programa de Telemedellín Sport, que se pueden cumplir las metas, que se pueden cumplir los sueños, que se puede ser grande porque ellos hoy están pequeños, como lo dicen ustedes, pero van a ser grandes deportistas o quizás no, pero en lo que escojan, en lo que elijan ser los mejores. Es importante mandar un mensaje, muchachos, de que ustedes hoy pueden ser grandes profesionales en fútbol, pero también pueden soñar en ser grandes profesionales, abogados, ingenieros, entonces en lo que quiera que elijan, siempre dar lo mejor de sí duele. Así es, y el director ahorita, JJ, nos decía, y le da las gracias a Telemedellín por haber estado acompañando este proceso desde el inicio, desde que conocimos la noticia. Pues vamos a recordar, porque de pronto muchos de los muchachos, los padres de familia, de pronto no alcanzaron a ver algunas de nuestras notas, vamos a ver cómo Telemedellín cubrió el previo al viaje a Corea de la selección Inder Medellín. Con integrantes de niños de los diferentes barrios de Medellín y su área metropolitana, fue elegida la selección Medellín, que participará por invitación en el torneo internacional de fútbol 8 en Corea del Sur. Este de Corea es una alegría inmensa, ya que es la primera vez que vamos a salir del país y lo mejor es que vamos a representar a Colombia. Padres e hijos hoy se sienten orgullosos de ser los elegidos como únicos representantes de Colombia en el setamen organizado por el juzgador surcoreano del Tote Han Hotspur de Inglaterra, Son Heung-Min. Eso para nosotros, o sea, yo creo que para todos los papás, en especial ahora con mi hijo, está que nos sale el corazón. Eso, yo creo que en estos momentos son bendecidos, estos 13 niños, porque yo creo que son los únicos en estos momentos a nivel nacional que tienen esta maravillosa experiencia. Matías Betancur solo espera que llegue el momento de hacer lo que más disfruta y para lo que cuenta con la bendición de su madre. Mi mamá siempre es delé duro y delé duro hasta que se canse. A mí siempre en el colegio me conocen como el volante de tres pulmones, solo corre, corre, corre y recuperar balón, eso es todo, y pasar el balón bien. Los tres integrantes de la selección Medellín que dirige el exfusbolista profesional Diego Toro fue escogida entre 40 niños de la ciudad que respondieron a la convocatoria. Aquí se están viendo los jugadores y las mamás, ellas apenas sonríen cuando se ven en pantalla. ¿Cómo te llamas? Coge el micrófono, velo ahí detrás. Matías Betancur. Matías Betancur, Matías. En tres pulmones. Por lo que le quería preguntar, ¿dónde tenés el tercer pulmón? Porque esa nota estuvo interesante. ¿Dónde estudias, Matías? Estudio en Cristo Rey, en la institución educativa de Cristo Rey. ¿Y cómo se llama tu profe, tu entrenador normalmente? ¿Cómo así? ¿En el equipo donde entrenas fútbol? ¿Profe de Cotoro? ¿Siempre? Sí. ¿En el Inder, siempre he estado con vos? Sí. Hay otros que están con otro en el Inder, hay otros que sí están en Arcos Zaragoza, pero todos los que están ahí son del Inder, que van a estar con otro jugando en Liga Antioqueña y son la base para la baby fútbol de este año. Pony, ya me llama Pony, ahora es baby. Está muy bien, Matías. Queríamos saludarte. Estábamos viendo ahí en la noche. Estaba sonriendo mucho. Queríamos saludarte y escucharte la voz aquí en vivo y en directo. Director, sabemos que detrás de esa gestión que hace el instituto hay un equipo muy grande, hay una gran cantidad de personas al interior que permiten que estos procesos se den. Cuéntenos un poquitico sobre eso. Bedú, lo mejor de este proceso es que a través de la ASI Medellín, de la Agencia de Cooperación Internacional, se generan procesos, articulaciones, buscan oportunidades para traer a la ciudad y una de esas fue este torneo en Corea del Sur. Luego se habla con la subdirección de Fomento, la subdirectora Isabela estuvo ahí muy comprometida con el tema, todos los profes, todo el equipo del Instituto de Relacionamiento para que eso sea una realidad. La alcaldía de Medellín, allá en Corea, está Pablo Cubides, están otras personas de la alcaldía de Medellín donde tenemos un equipo de trabajo porque son Chincheón y Medellín son ciudades hermanas. Entonces, digamos que tenemos un equipo de la alcaldía de Medellín ya muy pendiente. También teníamos otro equipo acá que estuvo todo el tiempo en comunicación con los papás, con los profesores, los profes muy en contacto con todo el equipo del INDER, también mandando los videos, comentándonos cómo estaban los muchachos. Y digamos que aquí también desde la subdirección administrativa y financiera, como resolviendo temas de recursos para que ellos pudieran estar con toda la tranquilidad, con toda la seguridad ya en Corea. Víctor, hay un tema y es el apoyo de los padres. Mire, en la nota que veíamos ahora, el niño decía que la mamá estaba pendiente de él permanentemente. Y esos viajes a los entrenamientos, que los pasajes, que el entrenamiento va a las 7 de la mañana, que es a las 8, vaya, recójalo, vaya, llévelo. O sea, ellas, los padres, eso es una labor diaria que también merece su reconocimiento. O sea, si no fuera por los padres de familia que motivan y generan esa semillita en los muchachos, sería imposible. Yo les decía ahora también a ellos que gracias a ese esfuerzo, a ese trabajo de los papás, de los que están allá también al frente y los que están aquí, es importantísimo. O sea, yo que también estuve practicando un tiempo de deporte, sabemos el esfuerzo que tenemos que hacer para sacar pasajes, para ir a jugar, para entrenar, no solamente pasajes, para hidratarnos, para alimentarnos. Y Diego y yo me imagino que cuando también están como ellos, saben el esfuerzo que hay que hacer, no solamente desde los papás, sino desde todo el instituto para que se generen todos este tipo de situaciones. Escuchemos a una de las mamás que nos está acompañando por aquí. Pálemosle el micrófono, a ver qué mamá nos quiere saludar. A la mamá de Samuel. Mira, a él me encanta la cara de todas, todas se pelean el micrófono. Dale vos, no, dale vos. ¿Cómo te llamas? Bueno, mi nombre es Jenny. Mi nombre es Jenny Murillo y muy bien, muy contenta, muy agradecida con Dios, con los directivos del INDER, con el alcalde, por ese triunfo que hicieron ganar a nuestros niños. Jenny, la mamá de... Samuel. Samuel, saludanos también. Jenny, la mamá de Samuel. Samuel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están? ¿En qué posición jugás? Yo soy delantero. Delantero. Estamos aquí con tu mamá y contigo. ¿Qué le dirías a tu mamá por todo ese esfuerzo que hace para acompañarte y para apoyarte en este proceso deportivo? No, que muchas gracias. Y que soy un niño privilegiado por tener una mamá así, que hace el esfuerzo de llevarme a entrenar, de estar siempre conmigo, apoyándome en todas las situaciones. Una curiosidad, ¿el segundo nombre cómo es? David, David. El segundo nombre. Samuel David, Jeobo Murillo. Ah, Jeobo es el otro apellido. Sí, señor. Apellido. Jeobo Murillo. Esto aquí está lleno de detalles internacionales. Sí, de Italia, de Génova. Jenny, ese proceso deportivo de tu hijo, ¿cómo lo has vivido? ¿Hace cuánto está jugando fútbol este hombre? Samuel empezó a jugar como desde los cuatro o cinco años, ya empezó como a hacer daños en la casa. Entonces, pues, no soy una experta en fútbol. El papá siempre ha estado ahí, entonces el papá era como que ve, leo esas habilidades, ve el niño. Y de una lo llevamos a una escuela de fútbol. Desde esa edad estamos con Samuel para arriba, para abajo, que hay dos, tres partidos. Y ahí va, ha sido muy bueno, ha pasado por varios equipos y finalmente llegó al Inder, donde le empezó a ir muy bien. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. El instituto es una bendición para muchos papás en la ciudad. Sí, sí, realmente no cansamos de darle las gracias al gerente, a todas estas personas, a ese equipo tan maravilloso que nos ayudó para que los niños pudieran ir allá a cumplir de los primeros sueños que tienen, porque tienen muchos. Ya empezaron. ¿Y quieres que sea futbolista? Porque no sé si le pasó a Diego o a John, porque en esa época de ellos, las mamás, deja, deja de estar jugando fútbol todo el día, vaya a estudiar, haga las tareas. Lo entraban a las 10 de la noche a Diego. Se van a acabar los zapatos y los unir suscretien. ¿Cómo es en la casa? Juicioso. Samuel es muy juicioso, es un niño muy educado. Pero sí, a pesar de que no sé mucho en fútbol, sí me gusta el fútbol. Entonces, yo sirvo, aunque sea para ir a gritar y hacer barra, pero sí a nosotros nos gusta mucho. Pero si gritas cuando después, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y animo mucho, profe, acuérdese. Nosotros apoyamos mucho a Samuel, a los niños, siempre estamos ahí acompañando. Pero lo que dice Jota me parece bien interesante. Y si él decide ser jugador de fútbol profesional, ¿lo apoyarías en esa carrera deportiva o lo invitarías a que estudiara algo diferente? ¿Qué dirías? Pues a ver, siempre, siempre le hemos apoyado porque Samuel dice que él quiere ser futbolista profesional. A él le gusta mucho estudiar, él quiere hacer una carrera, siempre le han gustado mucho los sistemas. Y sí, claro, primeramente el fútbol, ahí estamos siempre apoyándolo la familia y queremos que lo logre. Del lado de este equipo y de los profesores, Samuel va a crecer más. Sí, Samuel, ¿dónde te gustaría jugar? En el Atlético Nacional. Facilito. No la pensó. En el próximo campeón. Ahí hay una nota muy bonita, una nota muy bonita, que fue toda esa preparación previa al viaje, cómo trabajaron, qué fue lo que pasó, qué vivían en la ciudad de Medellín previo al viaje, ahí, días antes de irse para Corea. Sigue la preparación y con ella la ansiedad porque llegue el día anhelado para 13 niños de la selección Inder Medellín que nos estarán representando en el Torneo Internacional de Fútbol Juvenil Song Hyung Min a realizarse en Corea del Sur. En cabeza del exfutbolista y entrenador Diego Toro, saben de la experiencia que el Inder Medellín brindará a estos niños antioqueños categoría sub 12 a creer en sus sueños y futuro. Se siente muy chévere ya que podemos ir a conocer otro país y ya vamos a conocer otras culturas, ya lo que se viene es grande y hay que dar lo mejor de nosotros. Gracias al esfuerzo del Inder Medellín y la agencia de cooperación e inversión ACI-13, los niños tendrán la oportunidad de viajar a Chungcheong, Corea del Sur, y conocer otra cultura, como también enfrentar a países como China, Rusia y Vietnam. Es un sueño muy grande, por lo que nos hemos esforzado todos nuestros compañeros y nosotros para ir a representar bien a Colombia, para dejar las huellas allá en Corea del Sur, porque yo sé que vamos a hacer una excelente presentación. El evento que comenzará el 8 de junio, donde disputarán tiempos de 20 minutos en formato de fútbol 8, tiene como propósito generar lazos de amistad entre los equipos participantes, gracias a la iniciativa de Song Hyung Min en apoyar el certamen. Todo esto fue previo al torneo, antes del viaje, así que vamos conociendo las historias a medida que vamos conversando. Director, muchas gracias por estar con nosotros y qué bueno, una vez más, este reconocimiento a los niños por lo que hicieron en Corea. A ustedes muchas gracias por la invitación, a los muchachos mil felicitaciones, a los papás que lo sigan apoyando, a los profes gracias por esa entrega y ese trabajo, y a los papás que nos ven, no duden en inscribir sus hijos a los programas del INDER, son gratuitos, tenemos muchas modalidades deportivas, muchas disciplinas, que ustedes pueden aprovechar el tiempo libre de sus jóvenes, es el que tenemos que aprovechar de los niños para que los encaminemos por un excelente camino y no los perdamos en las drogas, en la violencia y en los combos, así que el INDER Medellín es el INDER de la gente y para la gente, por eso ayer los esperamos. Pues director, imagínese que teníamos todo planeado para irnos ya, cuando uno dice, vamos a ir a un pequeñísimo corte y ya regresamos, pero no se puede, porque esas palabras que usted dice, esa gestión que ha hecho el instituto, ese esfuerzo tan grande de ustedes, también tiene un reconocimiento por parte de los papás de estos jóvenes que están aquí en el estudio con nosotros, entonces los invitamos para que alguien tome la palabra y le haga el reconocimiento al director. Buenas tardes, doctor Cristian Sánchez, nosotros los papás también queremos hacerle un reconocimiento por la labor del INDER de llevar a nuestros hijos a cumplir uno de sus sueños y de esos sueños y de este viaje que para nuestros hijos es el ayer y el hoy. O sea, a ellos se les partió su vida, tan pequeños que están, pero ya a sus 12 años ya tienen un pasado y vienen a crecer más en el talento, porque el INDER los apoya en su talento, les creen ellos y para ellos viajar y llegar a Corea del Sur y llegar como campeones, yo creo que, vuelvo y digo, son bendecidos. Y nosotros los papás quisimos hacerle un reconocimiento porque lo merecen, por el apoyo y por ayudar a nuestros hijos a formarse futbolísticamente. Muchas gracias. Y por ponerles dos entrenadores como estos, vea, cuánta experiencia que tienen en el fútbol. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya pues les muestro, qué belleza. ¿Cuál? Hola. El bombillito rojo. Muy bien. Tenga, papá. Te va a tocar hablar, director. No, no, de verdad que... ¿Después de eso? De verdad que felicidad poder escuchar las palabras de los papás y ese es el esfuerzo de mucha gente que trabaja en el INDER. Les cuento que en el instituto hay unas personas que llevan 29 años, 17 años trabajando fuertemente por llevar toda la oferta a los barrios y corregimientos, en generar procesos de transformación social, en transformar el futuro de muchos jóvenes, de muchos niños, de muchos adultos mayores también porque tenemos mucha oferta y eso es lo que es el instituto. Así que siempre trabajando para ser el instituto más querido por Medellín y que deje huella en cada uno de los corazones de estos padres, de familia y también de los niños. De nuevo le agradecemos mucho, director Cristian Sánchez, por estar aquí con nosotros. Yo creo que ese se vuelve un símbolo de esos importantes para estar en la oficina. Un trofeo. ¿Cómo, Jota? Es un trofeo. Ese sí es de verdad un trofeo. De verdad que muchas gracias. Y a todos ustedes, no se muevan porque ya volvemos en una pequeña pausa que vamos a hacer y continuamos aquí con más historias de esta selección. INDER Medellín que regresó de Corea como campeones. Un aplauso para ellos. ¡Aplausos! 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 Y continuamos aquí en este programa especial de Telemedellín Sports hablando de la selección Inder Medellín que estuvo, y a mí me toca leerlo, porque esto de hablar coreano solamente, es para ellos que viajaron, en el torneo Song Yun Min, en la ciudad de Chunyun. ¿Cómo se pronuncia lo del torneo? ¿Quién tiene el micrófono ahí? Song... Song Yun Min. Song Yun Min. O sea, ¿lo dije mal? Sí. ¡Ja, ja, ja! Me encanta la sinceridad. J.J. Muchas gracias, Matías. Muy bien. J.J., estamos de nuevo con la silla vacía. ¿Quién nos va a acompañar? ¿Quién sigue en el turno? ¿El profe? ¿El que tiene la gorrita...? ¿Eso qué idioma es? Líder, no, el de Corea. Ah, bueno. ¿Eso es coreano? Sí. Y en esa palabrita, ¿sabes qué dice? Muchas gracias, Inder Medellín, por haber ido con nosotros. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué traduce? Líder, líder. Líder. Sí, señor. ¿Sabes una cosa, Duber? Pues, no creo que este tema lo debamos ocultar, pero se lo deberíamos contar a los niños. O sea, a John y a Diego, yo los conozco desde que eran selecciones Antioquia. ¿De que eran niños? Eran pequeñitos, sí. Calculemos edades, jota, jota. No, no, por supuesto, yo soy mucho más viejo que ellos. Pero ellos también tenían todos esos sueños que hoy tienen ellos. Y yo recuerdo que hablaba con Diego hace muchos años, pero tengo una historia vaga que quería recordar aquí con él, sobre el negocio que tenía la mamá, que Diego le ayudaba. Y Diego estaba empezando apenas, ya después cuando llega lo grande, Lula también lo vivió. Bueno, John, porque le dicen Lula. Y consiguen cosas y todo, pero cuando uno se acuerda de todas esas cosas bonitas, cuando uno está empezando, Diego, eso es algo muy lindo también, que se lo podamos contar a los muchachos. Sí, jota, la verdad que son cosas que siempre le quedan a uno en recuerdo. Lo que usted decía del tema con mi mamá es que cuando uno quiere algo y tiene un objetivo claro, uno siempre va a trabajar por ese objetivo. El objetivo mío o la meta mía era ser jugador profesional y por encima de cualquier cosa quería hacer eso. Y pues mi mamá, mi mamá, el único sustento que teníamos era vender arepas. Entonces a mí me tocaba levantarme a las 2, 3 de la mañana, ayudarle pues a moler, porque cuando eso, máquina no, sino que era puro molino, puro mano, puro brazo. Entonces me levantaba, le ayudaba, le cogía, pues como se dice, le dejaba un... Un trabajo adelantado ya. Sí, algo adelantado y me volvía a acostar un rato para madrugar ir a entrenar. Pero tenía mi objetivo claro, mi meta, y bueno, ya cuando vos decís que va cumpliendo uno los objetivos o los sueños, pues ya le puedo dar una vida diferente a mi madre y ya, gracias a Dios, ya vive tranquila. Si ven, si ven que sí se puede, los sueños se cumplen. Miren la historia del profe. Y si ustedes tienen en la cabeza darle un regalo a la mamá cuando ya estén grandes, sí, se puede, el profe lo hizo. Así es. Y cogió más fuerza en el brazo para meter caja a la mitad, porque él era volante de marca. Sí, sí. Eso es algo que viven estos chicos ahora, la realidad de nuestra ciudad. Una realidad que también te tocó ir a vos en tu infancia, en tu juventud. Y además de esas dificultades, esas situaciones familiares, también están las situaciones de barrio, las situaciones de por quién me dejo guiar, a quién escucho, quién me da los consejos. Esa es otra faceta importante que ellos deben tener presentes. Sí, sí, es demasiado importante porque siempre va a tener uno alrededor, pues amigos, entre comillas, amigos que quieren seguir un camino bien, como otros que de pronto no quieren coger el camino que es y se desvían. Pero si uno tiene en su mente, su objetivo, su meta clara, yo creo que no hay nada que lo pueda desviar. Yo tenía mis metas claras y bueno, me tocó un entorno difícil en mi barrio, en Campo Valdés. Son cosas que uno de pronto no quiere vivir, pero desafortunadamente perdí muchos amigos en el barrio por esa situación. De pronto ellos se desviaron del camino, no cogieron el camino del bien y bueno, esa es la vida. Pero por eso estamos acá aconsejando a los muchachos, a todos los jóvenes que llegan al instituto, de hablarles esas vivencias para que ellos sepan y puedan tomar su decisión o que sepan para dónde deben de coger, para que el día de mañana puedan ser no solo jugadores profesionales, sino como dijo el director ahora, sean personas de bien en cualquier área que se vayan a desempeñar. ¿Pudimos recordar frente a quiénes jugaron? ¿Cuáles eran los rivales? ¿De qué países? Bueno, jugamos contra Mongolia, contra Corea, Vietnam, Singapur e Indonesia. O sea, cuando ustedes llegaban y conversaban, Lula y vos, en la comparación, mira lo que hacen ellos, mira cómo trabajan, tal cosa, ¿qué les llamó la atención? Nos llamó mucho la atención el fútbol de Corea y de Indonesia, que fue el último equipo. Equipos muy rápidos, muy tácticos, muy bien organizados, pero les faltaba lo que tenemos los latinos, los latinos, los de acá, la picardía, el encarar, el jugar sus duelos, entonces eso les hacía falta a ellos. Pero eran equipos muy bien organizados, muy bien trabajados, pero en ese aspecto nosotros sacamos la diferencia. Yo quiero, yo quiero que los muchachos, Matías, pasále el micrófono a alguien, solta el micrófono. A Holguín, a Holguín, pasáselo aquí a Holguín. ¿Alguien? ¿Alguien? De olla, de olla. De olla. De olla, cualquiera de los dos. Alguien que nos cuente esa sensación de jugar contra un equipo como Corea, como dice el profe, contra Indonesia, que juegan diferente. ¿Cómo les fue ahí en el partido? ¿Cómo les fue en esos primeros partidos? Los partidos fueron muy diferentes por la táctica que tienen los diferentes equipos. Corea tiene una tática muy diferente que es dar mucho pase y no atacar de una vez como nosotros. y es muy, muy cansado ir corriendo por el balón siempre por la técnica que tenían los coreanos de su juego. Y son muy rápidos cuanto velocidad y se disfrutó muy bueno pues jugar contra ellos, contra los diferentes equipos y bien. ¿Cómo era el clima? Si no es profesional, es comunicador. Sí. Claro. ¿Alguien, cómo era el clima? Porque decías que desgastaba estar corriendo detrás de la pelota. Eh, cuando jugábamos los partidos hacía mucho sol y la verdad hacía mucho calor. Eso le quitaba más las fuerzas a uno, las energías de correr, pero teníamos que seguir dándole al partido y seguimos corriendo detrás del balón y ganando. Pero oye, venía antes de que este hombre deje de hablar, preguntemos el nombre para que la gente lo reconoce. ¿Cómo te llamás? Juan Daniel Olguinardila. Juan Daniel, ¿y en qué posición jugás? Soy volante 10. Con razón de tocar correr un poquito. ¿Y juega bien, profe? Sí, sí, juegan bien, juegan bien. No, todos juegan muy bien. Es que creo que armamos un equipo para ir a competir bien. Como nos decían, ah, tienen que llegar campeones porque de acá nos metieron la presión. Ya, bueno, es por ese título. Están acostumbrados a la presión. Algo que les iba a contar era, que es una anécdota, que el último partido, o el último no, los partidos que nos tocaba jugar en la tarde, les costaba mucho. Les costaba mucho porque eran partidos a las 5 o 6 de la tarde y los niños se sentían muy cansados, con mucho sueño. Porque claro, allá eran las 6 y aquí venían siendo las 5 o 4 de la mañana, más o menos. Sí, eran más o menos la madrugada, la 1 de la mañana. O sea, a esa hora ellos están cobijados. Eso, entonces les costaba, les costaba bastante, pero más sin embargo, con las ganas y la dedicación que tenían, sacaban sus fuerzas y terminaban bien. Diego, hay que decirle a la gente que nos está viendo, y de pronto lo puedes explicar más a fondo vos desde la parte, digamos, fisiológica, y es que el cuerpo necesita un tiempo para adaptarse a ese cambio de horario. Entonces, claro, la para en Amsterdam, el tener que llegar a Corea, el tener que jugar tan rápido el primer partido, genera que el cuerpo todavía, el cerebro, mantenga la memoria de cuándo me debo dormir y cuándo debo estar activo. ¿Es así más o menos? Sí, 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 total. Yo creo que el adaptarse no es fácil. Yo creo que uno necesita más o menos de 10 a 15 días para adaptarse bien. O sea, que querías ir a 15 días para correr. Ojalá, porque yo tuve la experiencia, yo tuve la experiencia de ir a China. Yo jugué en Beijing Fútbol Club en la China y me costó, me costó igual. Más o menos me demoré esos 10 días para poderme adaptar, para poder ya estar tranquilo y poder coger el horario de sueño, pues como se dice. Entonces, son muy, muy berraquitos, como decimos nosotros, de poder aguantar eso. ¿Cómo le fue con la comida? C3, préstele el micrófono a C3. ¿Le sirvieron algo raro o era comidita normal? Pues la comida era un poquita rara, porque era muy picante y, pues, era muy picante. Pero había frijolitos y tajallitos. Había mucha variedad, había mucha variedad. Entonces, es como uno, o sea, uno va sirviendo y según lo que le gusta. Y uno sin saber qué puede ser. ¿Pero mucho animalito? No, 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 nada, era más como pescados, así. Ah, comida de mal. Pasta, sí, comida de mal. Bueno, ahorita hablábamos del acompañamiento de Telemedellín y Telemedellín Sports a esta delegación, a esta selección, antes, durante y después del viaje. Y, pues, vamos a ver qué fue lo que pasó en Amsterdam cuando nos llegaron las primeras imágenes de la selección Intermedellín en el aeropuerto de Amsterdam. El desplazamiento de Medellín a Corea ha sido una experiencia maravillosa e inolvidable para los 13 pequeños que van en representación de la selección Medellín al torneo de fútbol 8. Desde Amsterdam, los chicos enviaron su primer reporte. Ha sido un viaje muy bonito, muy hermoso, por la oportunidad que nos ha dado la alcaldía de Medellín, la alcaldía de Chunchedón, para ir al viaje a Corea del Sur. En Amsterdam ha sido un país muy hermoso. Gracias al apoyo del Inder Medellín, estos pequeños tendrán la oportunidad de jugar un torneo de fútbol internacional con jóvenes de Mongolia, Singapur, Corea del Sur, Indonesia y Vietnam. Le damos gracias a la alcaldía de Chunchedón y a la embajada colombiana por estas oportunidades que nos brinda de jugar este nuevo torneo. Esto para mí es una felicidad muy grande, primero que todo es darle gracias a Dios y a la embajada colombiana. El torneo de fútbol comenzará este jueves en Chunchedón, Corea. La selección Medellín jugará cinco partidos amistosos gracias a la invitación que recibió la alcaldía de Medellín, que le permitirá a los niños disfrutar de actividades culturales y deportivas. Bueno, generalmente en estas edades vemos que hay algunos entrenadores que les gusta meterle mucha táctica a los niños, de pronto se vuelven muy rígidos con algunas figuras, pero es que están chiquitos. Hay que dejarlos que disfruten porque el fútbol, uno ve que... Por ejemplo, cuando están chiquiticos, para ahí de cinco años, son como unas hormiguitas, todos corriendo detrás del bombón, y aquí son todos corriendo detrás del balón. Pero en este caso ya ustedes los tienen ya de 11, 12 años. ¿Qué le alcanzan a transmitir de la parte táctica? Yo creo que lo más importante acá es darles el mensaje de algo táctico, pero lo simple, a pesar de lo simple, y de ahí para allá es dejarlos disfrutar porque no los podemos limitar. Yo creo que hasta es de que ellos salgan al terreno de juego a divertirse, obviamente con algunas responsabilidades, pero en lo táctico es lo simple, es de que ellos entren al terreno de juego y en su posición sepan cuáles son sus obligaciones, y no más. El resto ya que se diviertan que es... A esa edad es para que ellos entren al terreno de juego a divertirse. Claro, porque lo voy a decir al profe John y a Diego, ellos deben saber qué hacen dentro de la cancha, porque lógicamente tienen un rol, y al trabajar en equipo, al trabajar como una sola unidad, todos deben ayudar a conseguir un objetivo, pero eso no puede convertirse en pasar maluco en la cancha. Una camisa de fuerza. Sí, como que los niños son recañados. No se muevan de ahí, quédese ahí. Sí, usted le dice a un niño esto, vamos a jugar en zona, y ya quedó. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que eso es demasiado importante. Yo creo que el que ellos sepan y que entren al terreno de juego a dar lo mejor, a disfrutar, porque a estas edades es eso, es que salgan al terreno de juego a disfrutar lo que hacen. Por ejemplo, miren la seriedad. Maso. Maso. Es algo, mira. Tiene cara central, tiene cara central. Lateral derecho. Maso, ¿cómo es? Por ejemplo, lateral derecho, ¿tú eres de esos laterales con alegría, que va al ataque, o solamente marca? ¿Cómo eres? No, yo tengo marca, pero también salgo a atacar. Ya, ¿y qué te gusta? ¿Te gusta salir como un delantero a finalizar, o tirar centros para que lleguen los otros y métan los colores? Me gusta llegar y tirar centros de primera. ¿Y cómo te va con el centro? Bien. ¿Derecho o izquierdo? Derecho. ¿Le va bien? Sí. ¿Hay erticos? Sí, sí. Fácilito. Fácil. Yo quiero escuchar las mamás, para que no digan la verdad si lo que dice el profe es muy cierto. Faltan dos mamás. Sí, hay una mamá de las que está por allá que no nos ha saludado. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Buenas tardes, me llamo Angélica C3. ¿Angélica? Ah, bueno. Ah, C3. Yo le dije C3. C3. Mamá de C3. C3. ¿Estos niños son felices? ¿Se ven felices en la casa cuando saben que van a ir a entrenar? ¿Disfrutan esos espacios? Sí, Alejo C3 es un niño que le gusta, el día que no va a entrenar eso, mejor dicho, como que se enoja conmigo cuando no podemos ir, pero él es muy disciplinado y le gusta entrenar. Y si no cumple en el colegio, usted le dice, no estudia y no lo llevo a entrenar, ahí mismo me ponen a estudiar. Bueno. A él le gusta estudiar, también le gusta su juguete. Ah, qué bien, qué bien. Qué bien. Qué bien, qué bien. Eso forma parte de la formación integral de estos niños, el que también tengan disciplina, pero que también sean felices. Debe ser muy difícil que el niño esté llegando a la casa, es que me regañaron, es que el profe me dijo tal cosa. Eso debe ser un poquito incómodo, ¿no? Eh, sí, muy incómodo, aunque él muy pocas veces llega pues regañado o así, muy pocas veces, porque él es muy comprometido y le gusta aprender, le gusta aprender. Angélica, me contaba que tienen un familiar futbolista. Sí, señor. Edwin C3, el que juega en el Junior, primo de Alejo C3. Yo también jugué fútbol. Ah, esa es una casa fútbol. Uno de mis profesores fue Diego Bedoya en el Nacional. Ah, el de Nacional. El propio Diego. Diego Bedoya. ¿Y de qué jugabas, Angélica? Bueno, en lo que me pusieran, pero también me gustaba mucho volante extremo, pero me encontraron una posición de defensa. Dura, de las que marcan fuerte. Apretadorcita de la familia. No, eso está muy bien. Estos son más desequilibrantes. Estos son C3 más desequilibrantes. Es de los que gambetea mucho. Sí. ¿Qué dice la mamá? Sí. Este niño desde los cinco años o desde antes de nacer. Pateado en esa barriga. Sí, se le veía que solo era fútbol. Es muy gambeteador. Le gusta meter goles. ¿Jugabas fútbol cuando estabas en embarazo? Sí. Ahí está. Ahí está. Eso fue lo que pasó. Y antes de estar en embarazo también. Todavía juego fútbol. Ah, eso está muy bien. ¿Y la mamá qué sigue? La mamá, yo la tenía guardada para algo, pero cuéntanos, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Adriana. Adriana, la mamá de? Juan Sebastián Mazo. Juan Sebastián. Ah, él. Juan Sebastián, ¿juicioso en el colegio? Sí, muy juicioso. Bueno, le encanta el deporte desde muy pequeño y mi esposo lo ha apoyado muchísimo porque mi esposo también jugó fútbol y pues estuvo mucho tiempo insistiendo, pero no llegó pues al fútbol profesional, pero como profesor de educación física lo ha apoyado muchísimo a él. O sea que el fútbol, en el caso de todos ustedes, es como algo que está ahí transversal a la familia. Lo viven, lo sienten, lo han jugado. Es algo que siempre es tema de conversaciones en la casa. Sí, Sebastián sueña, siempre ha soñado con eso, con el fútbol. Ah, bonito. La familia que juega unida. Juan tiene micrófono. Juan, ¿tú eres hincha de quién? Yo de Medellín. ¿Y quieres jugar en el Medellín cuando seas grande? Sí, señor. ¿Tienes algún lateral así que veas que quiero ser como ese? ¿Quién? Mmm... Chon Torrera. ¿Te tocó ver jugar al Chon Torrera? No. En películas, ¿no? Tiene clarito. Tiene clarito. ¿Quién le habló del Chon Torrera? ¿Ustedes? No, no. Mi papá. ¿Y por qué conoces al Chon Torrera? Mi papá me enseñó muchas cosas de él. Ah, ¿y qué te enseñó? El pase, los centros, desbordar. Ah, pues te habló de uno de los mejores. El Chon Torrera era muy juicioso en esa línea. Juan Sebastián. Ah, qué bien, mazo. Eh, sí. Juan Sebastián. Tiene nombre de jugador, Juan Sebastián. Sí, está muy bien. El tiempo aquí no está rindiendo. Estamos conversando demasiado entretenido con los jugadores, con los papás, con las mamás, con los entrenadores. Pero nos va a tocar ir a una pequeña pausa. Antes de irnos a corte, vamos a darle las gracias al profe Diego. Profe, no podemos irnos a corte sin despedirlo, sin agradecerle por el compromiso, por el trabajo que ha hecho con este grupo y desearle lo mejor para que este proceso siga. Bueno, muchas gracias por la invitación y la verdad que demasiado, demasiado contento por esta oportunidad que se le brindó a los niños y a nosotros también. Y siempre agradecido, agradecido con el instituto, con el director, con Cristian, con la subdirectora Isabel Luna, que siempre estuvo ahí pendiente de que nos fuera bien. Y detrás de ellos hay muchas, muchas más personas que nos apoyaron demasiado. Camilo, a todos, a todos mil gracias. Y bueno, esperemos que esto sea al principio muchas cosas buenas. Así va a ser. Jotan, vamos a corte. Vamos, ya regresamos con más porque tenemos más historias para contar. Así es. Regresamos, regresamos. Vamos a Telemedellín Sports en este programa especial con la selección Inder Medellín de fútbol que llegó de Corea como campeona. Y Jota, en este momento tenemos la silla llena, ya está el profe John Córdoba con nosotros, pero ¿sabes por qué? Porque nos llenó la tribuna. Hay un montón de papás que estaban allí detrás de cámaras y no vengan para acá para que descienden. ¿Cómo van? ¿Cómo están? Subí el micrófono. Muy bien. ¿Y ustedes? ¿Cómo te llamas? Juan David Oya. ¿El papá de? Juan José de Oya. ¿De Juan José? Juan José. ¿Saludamos? Hola. ¿Cómo vas? Pero joder, el papá parecen hermanitos. ¿Y quién es el que es de Doradal? ¿Usted? ¿De Doradal? Sí. ¿Y cuál te llamas? Buenas tardes. Mi nombre es Julián. Julián. ¿El papá de? De Julián David. De Julián David. Ah, les pegamos a los dos de una. Sí, sí. ¿Y Julián David nació en Doradal? No, en Medellín. Ah, bueno. Está agüí, está agüí. Está agüí. Está agüí, está agüí. Está agüí, está agüí por allá. Sí, sí, sí. Está agüí por allá. Sí, sí, sí. Y la dama que nos acompaña. Buenas tardes. Paola Ardila, la mamá de Daniel Olguín. Ah, bueno, eso está muy bien, Daniel. La mamá, muy brava. Sí, sí. No. No, díganme en el micrófono la verdad. No, yo no he brava. No, nada. Querida, donde digan la cosa. Y ellos, juiciosos. ¿Juiciosos en la casa? Sí, porque las mamás de arriba han hablado maravillas de sus hijos. En el colegio, bien. Uno va a hablar más de los hijos. Esa es la verdad. Eso es lo que yo quería que nos dijeran. Oiga, ¿cómo le parece esa historia a Duden? Olguín, se me olvidó el nombre cada vez que lo voy a hablar. Recuérdame el nombre, Daniel Holguín Era el traductor Del grupo, como le parece El hombre que maneja el inglés Oh my god ¿Qué te decía la azafata Por ejemplo que le dijeras a los muchachos No pues Cuando me tocó al lado de los profes en el avión Me tocaba pues ayudarles con el inglés Y la mayoría De las azafatas me decían que tenía muy buena Provinciación en inglés ¿Y cómo era en inglés? ¿Qué te decían? Eh, tu pronunciación es buena Ah no papá No siga J por el camino Que lo van a sacar del riel No, no, no Como decía un compañero mío Un periodista, como les parece que no sabía inglés Entonces estaba transmitiendo en Estados Unidos Y cuando llegaban los que ganaban Les decía, felicitaciones Sí, yo tengo un amigo Que también contestó algo así similar Pero profe John Cordoba Además del inglés, además de esas anécdotas De todo lo que hubo alrededor ¿Cuál es la importancia de ese simbolismo De ser campeones en este torneo invitacional? Algo tan amistoso Tan de vivir la experiencia De que estos jóvenes salieran de nuestro país A tierras tan lejanas Pero que se traigan un título Que tiene que tener un significado también Yo creo que fue importante Desde todos los puntos de vista Lo que lograron los muchachos Creo que fue un título Tanto deportivo como cultural Los muchachos Pudieron estar con otras delegaciones Que ellos nunca se imaginaban Que iban a tener Entonces Para ellos eso Fue muy importante Fuera de eso Ellos Se cogieron confianza Cuando ganaron el primer partido Como que sintieron Que sí eran capaces De muchas cosas Entonces ellos fueron ganadores en todo Fueron ganadores en la cancha En compañerismo Un excelente grupo Son unos niños que son privilegiados O sea Parecía que llevaran años juntos Entonces yo creo que El título fue por muchos lados A mí me ha llamado mucho la atención La forma como habla Samuel Yo quisiera preguntarle a la mamá Porque yo lo escucho hablar Y habla como si fuera un adulto Y en una claridad mamá Cuéntanos por qué Porque este niño habla así Como habla Como se expresa ¿A qué se debe? ¿Quién lo está formando de esa manera? Pues en la casa Fomentamos mucho la lectura En el colegio también Los hacen leer mucho Y entonces le digo No, Samu Venga Argumente Hable así Nos gusta mucho que haga Que aprenda cómo hablar Hacer esas situaciones Y eso le ha servido mucho a Samuel Para saber hablar Es que en el momento En homenaje a la alcaldía Dijo una frase que me impactó Es que nosotros Teníamos que dejar la huella Ya en el territorio coreano Volvemos a lo mismo Es un tema de formación integral ¿Qué hace el profe? ¿Qué hacen los padres de familia? ¿Qué hace el instituto? O sea, todos le suman A que además de jugar un buen fútbol Hablen bien Sean buenas personas Sean educados Eso me parece Que es lo más importante JJ En este proceso Que el INDER Desarrolla en las escuelas populares Del deporte Sí, profe A eso se le trabaja El ser humano Como un total No solamente el deportista Sí, eso es lo que hemos tratado De que los jóvenes Que estén en el instituto Sepan la importancia De ser personas De la educación Inclusive Los niños en Corea Llamaban mucho la atención Por esa parte Ellos eran Pronto impresionados Con ver el orden Con ver la forma En que los muchachos Se comportaban Entonces es un trabajo Que se viene haciendo Hace rato Donde se trata De que no por el hecho De yo ser de una comuna Como a veces se estimatiza Tengo que ser una persona Sin principios Y yo creo que El INDER Con todo su grupo De trabajo que tiene Sus metodólogos Que tienen Han hecho Que eso se refleje Y parte de eso Se demostró en Corea Pero vean Ese tema De la formación integral De los papás Del instituto Y vamos a meter ahí Todo ese tema De los entrenadores Que son fundamentales Porque comparten Casi diario con ellos Pues se vio reflejado Al momento Del regreso De este equipo De ese torneo En Corea Porque así se vivió La llegada De los campeones En el aeropuerto José María Córdova ¡Adiós! ¡Adiós! Entre pancartas Gritos Y una papallera Los 13 jóvenes Futbolistas De la selección Medellín Llegaron al aeropuerto José María Córdova De Río Negro Luego de dos días De viaje Provenientes de Corea Estos pequeños Lograron dimensionar La importancia De haber ganado El torneo internacional De fútbol juvenil Son Yu Ming Iniciamos Con muy buenas ganas A competir Solo teníamos Un objetivo claro Que el objetivo Era ganar ¿Por qué? Por el esfuerzo La dedicación Todo lo que habíamos Planteado Desde antes Del viaje El torneo Me pareció muy bien Son bien El torneo Los equipos Lo jugaron bien La dieron toda Y la guerrearon Pensábamos que no iban a recibir Muy bien Y así fue Para el Inter de Medellín La tarea de brindar oportunidades A jóvenes deportistas Para que cumplan experiencias Únicas en el exterior Se cumplió a cabalidad Con estos niños Hay que demostrarles También esa gratitud Que tenemos Por representar a Medellín Que con altos logros A nivel internacional También contarles Que tenemos otros talentos En diferentes países Tenemos a Frey Representándonos En baloncesto Tenemos a otros Deportistas en Australia Y nos sentimos muy orgullosos De poder contarle a Medellín Que estamos Llevando talentos En el torneo internacional De fútbol 8 Para deportistas Sub-12 Que se disputó En el parque deportivo Song Yu Ming En Shunsheong, Corea Los representantes De las comunas Y corregimientos de Medellín Quedaron campeones invictos Venciendo a equipos De Corea del Sur China, Mongolia Rusia y Vietnam Bueno y ya en la despedida Nos quedan dos minuticos Julián y Juan José Dos minuticos No se pueden ir más A ver El uno despide Y el otro también ¿Qué quieres decir? Muchas gracias A la alcaldía Y a la alcaldía De Incheong Por mandarnos La invitación A nosotros Ir a representar A Colombia Juan Bueno Yo quiero agradecer A la alcaldía Y a ustedes Por invitarnos Para hablar Acerca de nuestro torneo Y el triunfo Que nos trajimos Regálale 30 segundos A Samuel ¿Qué quieres decir Samuel? Rapidito Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a todos Porque gracias a Dios Todos pudimos demostrar Lo que somos Allá en Corea Y acá Que fue una experiencia Muy inolvidable Que nunca la vamos a olvidar Muchas gracias Todos hablan muy bien O sea Todos hablan muy bien Hasta John Está hablando muy bonito A todos ustedes Muchísimas gracias Por acompañarnos Por disfrutar De esta fiesta deportiva Con estos jóvenes Y con estos padres De familia Que están comprometidos Con la formación John Un Dios le pague Como habitante Como habitante de Medellín Como amante del deporte Se lo digo Un Dios le pague Por generar en ellos Ese cambio social Y generar Que sean buenas personas Diego Lo mismo Muchísimas gracias Por trabajar Por la juventud Y por los niños De esta ciudad Darles las gracias A los padres de familia A los jugadores A ustedes Que nos acompañaron tanto A la subdirectora De fomento Isabel Aluna Que fue un gran apoyo Y que esperamos Que estos procesos Continúen Jota Nos vamos Si señor Se acabó el tiempo Gracias por la invitación La pasé muy bueno Con todos estos campeones Delicioso A todos ustedes No se desconecten Del canal Telemedellín De todas nuestras plataformas digitales Y de Telemedellín Sports Porque aquí se ven Todos los deportes El canal